Y ahora le toca bailar a usted, a usted, a usted, a usted Y ahora le toca bailar a usted, a usted, en un solo pie La patineta, la patineta, la patineta, la patineta La trenza, la trenza, la trenza, la trenza Punta talón, punta talón, punta talón, punta talón Y el títere, y el títere, y el títere, y el títere Y ahora le toca bailar a usted A usted, a usted Y ahora le toca bailar